Buenos días para todos, para los que no me conocen, mi nombre es Laura Rodríguez, la directora de marca de Lift, esta marca tan buena que tiene Giant y que tiene un potencial increíble. Hoy les voy a contar un poquito como de la marca, aspectos generales, la identidad de la marca, los valores pues que la caracterizan y porque digamos una mujer debería escoger Lift y no otras marcas pensando en que se especifica pues para la mujer. Muy bueno pues que ya el equipo se completo y que tenga pues una figura femenina por el lado de Lift porque el tema digamos de comunicación de la marca es bastante importante que haya una mujer que entiende, pues yo entiendo desde mi punto de vista como nos deben hablar a nosotras y hace poquito pues que empecé a montar en ruta, digamos que ya entiendo un poquito más el tema y me parece bastante pues importante conocer como desde el principio que empecé a montar como ha sido como toda la evolución. Entonces me gustaría empezar con un video de la marca que nos va a mostrar pues a todos como qué es la marca en aspectos generales. Gracias. 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 Aelihit tenemos a Ana van der Bregen que fue la que quedó campeona en los olímpicos de río. Entonces ahora entrando pues en materia de las bicicletas las bicicletas fue son específicas para las mujeres desde la fabricación de los marcos desde cero eso es un tema pues bastante importante que digamos no ofrecen otras marcas la mejor tecnología para la mujer los marcos de carbono tienen unas capas que son específicas para la mujer, que le dan mayor fluidez y son más livianas. Está el aerosystem shaping, que es que las ingenieras pues que trabajan en LIV, a la hora de hacer los marcos buscan que los tubos de los marcos tengan unas formas específicas que ayuden a que las bicicletas sean aerodinámicas según las necesidades, entonces acá podemos ver por ejemplo la Bow, miren que tiene una forma completamente diferente a la Envy y pues sí varía pues dependiendo de la disciplina para la que se vaya a utilizar. LIV también busca estar presente en todas las ciclistas femeninas, entonces desde la niñita que va a empezar a dar sus primeros pedalazos hasta la viejita que le gusta hacer ejercicio todavía, la aventurera le ofrece muchas bicicletas de montaña, la rutea, la que quiere correr, o sea quiere darle todo tipo de opciones a todo el público femenino. Entonces LIV tiene una filosofía que es de las tres F's, eso es como como el core de la marca que son fit, forma y función. Entonces el fit, ninguna marca pues hace lo que lo que hace LIV, por ejemplo otras marcas lo que hacen es que coben un marco masculino y le ponen detallitos de diseño, de colores y ya la bicicleta es para mujer. No, LIV no hace eso, LIV desde cero la geometría es pensada para la comodidad y el confort de la mujer. Detrás de LIV pues es un grupo de mujeres, todas son mujeres, hay diseñadoras como les dije ahora en mercadeo, administradoras, ingenieras, todas son mujeres y tiene cuatro puntos clave, digamos que le ayudan a desarrollar los productos y es que tienen acceso a una base de datos global de la fisionomía de todas las mujeres, medidas y eso les ayuda a sacar como un patrón común de todas las mujeres para el desarrollo de productos. Ellos tienen definido el uso previo de los productos que se le va a dar, pues como la disciplina que se le va a dar a la bicicleta y de acuerdo a eso empiezan desde cero a crear por ejemplo una bicicleta de montaña para la mujer, entonces desde cero saben qué es lo que ella necesita y crean toda la bicicleta pensada como en eso. Tienen retroalimentación pues de ciclistas reconocidos, como les expliqué ahorita, por ejemplo el Leaf Plant Tour les hace retroalimentación de todos los productos y ahí ellos miran si tienen que hacer mejoras y retroalimentación pues del público objetivo en general, las mujeres. Forma, que es la segunda parte pues de esta filosofía, es que son bicicletas imposibles de ignorar, esta forma no hace sólo referencia digamos a la parte estética, pero hablando pues de la parte estética es que tienen unos colores bastante atractivos, unos diseños pues que las mujeres la verdad se vuelven locas cuando ven las bicicletas, Leaf ofrece pues diferentes categorías y bastantes diseños en cada una de ellas, de desempeño, para deporte y para estilo de vida. Leaf le presta atención al detalle, cada vez que van a tomar una bicicleta, el sillín, el manubrio, todo, todo es pensado en la geometría de la mujer. Y función, que es la tercera parte de esta filosofía, es que también se desenvuelve la bicicleta en su categoría, entonces digamos acá la marca aprovecha que tiene todo pues que es tan fuerte por el tema de Giant en cuanto a tecnologías, en cuanto a diseño y parte digamos de esa base para crear todas las bicicletas de Leaf, entonces digamos que que es un fuerte bastante grande que tiene Leaf, que tiene que aprovechar y que ha aprovechado bastante y entonces todas las piezas pues de las bicicletas son en la tecnología que ya tiene Giant, cosa que no tiene pues otras marcas. Y siendo digamos el mismo material de carbono para las bicicletas de carbono, ellos también hacen algunas modificaciones para que sean más livianas para la mujer. El fundamento pues principal de esta filosofía es ubicar al ciclista en la posición óptima de la bicicleta según el uso que se le quiera dar. Entonces acá podemos ver en esta gráfica que según pues el grado de inclinación se hace un diseño de bicicleta que cubra esa necesidad, entonces por ejemplo acá que el ciclista va más inclinado por ejemplo estarían las Abou, ya siguen las Envy, ya siguen las Abail y ya por acá en montaña pues están las Obsess, las Temp y las Envolden. Pues acá está como la parte urbana pero nosotros pues no manejamos mucho portafolio de esa parte. Entonces me parece importante pues resaltar y que ustedes entiendan esto porque es un argumento bastante importante a la hora de vender bicicletas para una mujer cuando llega a la tienda, es que realmente cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres y por qué una mujer no debería usar una bicicleta de hombre. Entonces está la diferencia pues como en medidas del cuerpo, acá podemos ver que son más angostas en los hombros, la altura de la entrepierna también es más cortica, este gráfico pues está comparando la mujer con un hombre ambos de estatura promedio, siendo el hombre pues el 100%, entonces acá pueden ver como las diferencias y eso obviamente pues va a incluir a la hora de una mujer montarse en una bicicleta. Diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a su peso, pues las mujeres tienen mayor porcentaje de grasa y por lo general las mujeres cargan su peso en la parte baja, entonces eso obviamente va a afectar en el pedaleo y en la forma como hacen pues las bicicletas. Acá está la fuerza partiendo de que un hombre pues tenga 100% de fuerza en digamos los tres puntos importantes a la hora de pedalear, el puño, las extremidades superiores y las piernas, aquí pueden ver pues que la mujer, ahí eso también influye pues que tenga la mayor fuerza pues la parte baja, lo que dijimos ahorita, que el peso está más orientado a la parte baja y suponiendo que una mujer y un hombre miren exactamente lo mismo, acá pueden ver que la longitud del alcance es mucho menor la de la mujer y la altura del sillín es ligeramente pues más alta la de la mujer, entonces realmente vamos a preguntar por qué una mujer no debería utilizar una bicicleta de hombre, es porque si la llegara a utilizar quedaría bastante estirada pues digamos con el manubrio, entonces quedaría muy incómoda, digamos que esa es la principal razón, hay muchas otras pero ese es digamos como un argumento bastante importante. Ya hablando más del tema de la marca marca, la mujer tiene pues como la mujer lift tiene unos valores importantes que la caracterizan y es que es una mujer motivadora y inspiradora, es una mujer que donde llega causa impacto, trata de motivar a otras mujeres y no bajar de la autoestima, es una mujer auténtica que no se deja llevar por estándares sociales, ella sabe que es suficiente con su forma de ser y que así es feliz, es optimista, se impone retos y los trata de cumplir, siempre quiere alcanzar sus metas y también inspira a eso a otras mujeres y de espíritu libre es que es una mujer tranquila, que le gusta salir a montar con amigas o salir sola y disfrutar del aire libre, esos son como los principales valores de LIV. Aquí podemos ver cómo está LIV hoy, como les comentaba ahora Daniel ya hay algunas tiendas alrededor del mundo solo de LIV, hay 7 tiendas en 7 ciudades, hay 1556 espacios dedicados a LIV, aquí entramos a hablar un tema que les voy a hablar pues más tarde en detalle que es el LIV Corner, el espacio de LIV dentro de la tienda, más de 27 mil seguidores a nivel global, en Instagram 86 mil en Facebook y 500 mil visitas en la página, también pues un grupo de 45 empleadas dedicadas en 14 países, todas mujeres. La estrategia global, entonces qué es lo que quiere LIV a nivel global, cree que se debe crear como un movimiento femenino, que sea voz a voz, que salga a montar con amigas y antoje a las amigas de la bicicleta, que le cuente los beneficios, que haya pues como una comunicación aspiracional también en redes sociales, que el contenido no sea solo de producto sino también motivacional, de estilo de vida, de tips por ejemplo, no sé si han visto, pues si ustedes siguen LIV Cycling Colombia y se han dado cuenta que a veces se publican como tips de qué hacer en tal caso, tal otro, entonces tratar de motivar como a todas las mujeres en muchos aspectos y cambiar las reglas del juego, como vimos ayer pues en la actuación, tratar a una mujer de forma diferente, saber que ella tiene unas necesidades diferentes, saber cómo llegarle, no esperar que sea una experta, escucharla, a ver qué tanto sabe y ya con base en eso de pronto acogerla. Tener embajadoras con las características de LIV pues que les dije ahora, es bastante importante que las embajadoras LIV pues reflejen lo que es la marca. Y cambiar las reglas del juego, es porque LIV ofrece pues una amplia gama de productos, que eso no lo tiene ninguna otra marca porque es mucha la cantidad de bicicletas que tiene, herramientas, ropa, guantes, cascos, zapatillas, entonces la marca tiene pues bastante potencial y hay que saberlo aprovechar. Ahora vamos a hablar de mercadeo. En este momento en Colombia tenemos estas embajadoras pues que son como las principales, ninguna de estas es digamos ciclista profesional en este momento, pero todas tienen bastante impacto en redes sociales, son conocidas, tenemos a Carolina Franco que es modelo y comunicadora social, tenemos a María Camila Mora que es ciclista no profesional pero practica pues el deporte de hace algún tiempo y es bastante pues reconocida y mueve mucha gente digamos alrededor del tema del ciclismo, tenemos a Valentina Liz Cano que es actriz y presentadora en Bogotá, bastante reconocida también, Ana María Castaño en Medellín y Lina María Arango también de Medellín que es comunicadora social, empezó ciclismo hace relativamente poco y le ha ido muy bien con LIV, de hecho en la convención del año pasado pues les contó como su experiencia y ahora vamos a estar con ella que nos va a volver a hablar. Y tenemos patrocinios ya ciclistas profesionales, primero tenemos el grupo de Pedalea Cycling Team que es un grupo de 10 ciclistas, la mayoría colombianas, hay como dos o tres mexicanas que corren digamos en todas las competencias de la UCI y ahora están haciendo como los trámites para hacer un equipo continental, entonces digamos que cuando supimos de ellas les vimos bastante potencial y por eso las quisimos como acoger y vamos a ayudarles pues como a impulsarlas y apoyarlas. Y por otro lado tenemos a Luz Adriana Tovar que está aquí con nosotros y me parece muy importante pues que ella nos cuente porque lleva más o menos cinco años pues con Disantina y primero tuvo la experiencia de tener bicicleta Bicicleta Giant y ahora está con LIV, entonces quiero que nos cuente cómo fue ese cambio, si notó beneficios, todo, entonces bienvenida. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. Como ella decía, ya mi nombre es Adriana Tovar, yo soy actualmente la campeona nacional de ruta, ese triunfo lo he conseguido con una bicicleta Lyft Envy y bueno he tenido la posibilidad de estar durante cinco años en la familia Disantina con todos sus productos, empecé con bicicleta Bicicletas Giant que son de un rendimiento impresionante, tuve la posibilidad de montar varias de ellas, tuve el TCR, TCR Advance, tuve la Defi, todas son bicicletas que evidentemente tienen un rendimiento óptimo dentro del mundo del ciclismo y que para los hombres son excelentes. Hace un año, aproximadamente un poco más de un año comencé con bicicletas LIV y puedo dar total fe de decir que las bicicletas son absolutamente diseñadas para mujeres y que no solamente son para salir y dar una vuelta o no son solo para las mujeres que salen una vez a la semana o que quieren dar una vuelta al parque o que quieren estar activas por salud, sino que el rendimiento que dan a nivel competitivo es impresionante. Cuando tú tienes una bicicleta y te acomodas a ella es como que encontraste, con alguien lo hablaba tal vez, esa mitad que te faltaba, esa es como tu media naranja y eso ha pasado con las bicicletas LIV. El rendimiento es impresionante, la comodidad que ofrecen, o sea puedes ir y hacer 5, 6, 7, 8 horas de bicicleta con absoluta tranquilidad y con la certeza de que vas a estar muy, muy cómodo con ellas. Cuando Laura nos hablaba del diseño de las bicicletas, de la comodidad y de cómo se siente uno cuando está montado en una bicicleta de hombre, tiene la razón. Uno cuando quiere usar una bicicleta de hombre debe hacerle bastantes adaptaciones o modificaciones o hacer cosas que a veces no se ven tan bien dentro de las posiciones de la bicicleta para poder que tú puedas tener un desempeño óptimo. Y cuando usas una bicicleta LIV y te montas y te das cuenta que esa es tu media naranja, definitivamente es lo mejor que hay. Yo creo que el ciclismo femenino en nuestro país es algo relativamente nuevo, es una corriente nueva que ha ido aumentando progresivamente y que yo diría que en el último año y medio ha crecido a pasos agigantados. En donde yo vivo en Chía son muchísimas las mujeres que uno ve, que están saliendo a practicar deporte, que hay muchísimas más que son competitivas y que todas están buscando eso, encontrar lo que quieren, lo que está adaptado para ellos porque es difícil encontrar ropa, es difícil desde los guantes, todas tenemos las manitos pequeñas y entonces te pones un guante de hombre y te queda gigante. Entonces, yo creo que es una gran posibilidad para todos los que tienen la distribución de LIV y todos los que tienen la posibilidad de tener a Giant dentro de sus tiendas, impulsar esta parte. El ciclismo femenino es un nicho de mercado, yo creo que impresionante y todas las mujeres somos vanidosas, todas queremos tener la bicicleta que nos combine con las medias, que las medias nos conviene con la pantaloneta, con la camiseta, con la moñita, con el arete, entonces yo creo que impulsarlo y darnos ese lugar a las mujeres es muy importante. Muchas somos competitivas y sabemos tal vez mucho de bicicletas tanto como podría saber cualquier vendedor y podemos hablar en términos bastante técnicos y otras tal vez no tanto. Yo creo que a esas personas que no saben tanto de ciclismo es a las que deben dedicarle tal vez un poquito más porque requieren una asesoría más personalizada, requieren que las entiendan más, que normalmente llegan y bueno, estoy buscando el cosito que lleva la rueda que nadie sabe cuál es el cosito, entonces regalarles como ese poquito de paciencia para que se mantengan dentro del deporte, para que quieran y sigan comprando y sigan usando las bicicletas y bueno, creo que lo que decías Lina también de la sensación de libertad, de autonomía, de fortaleza que da montarte en una bicicleta y decir me fui, hice 100 kilómetros y lo logré y subí y lo pude hacer sola, es impresionante y para muchas son retos pequeñitos que se van convirtiendo en retos muy grandes y yo creo que eso también es bastante valioso dentro de la marca. Muchas gracias Luz Adriana, tu opinión pues es bastante valiosa para nosotros, pues porque tú dices la experiencia de pasar de Giant a Leaf, entonces muchísimas gracias. En este momento tenemos, estamos pues en Instagram y en Facebook, la verdad abrimos las dos cuentas hace relativamente poco, hace por ahí 5 o 6 meses, ha cogido muchísima fuerza, es impresionante, no se imaginan la cantidad de mujeres que comentan en todas las fotos que donde pueden encontrar distribuidores, que les encanta la marca, que quieren todo, entonces vemos que realmente si hay ese público objetivo que necesita la marca para empezar a crecer. En Instagram, como les comentaba ahora, tratamos de poner todo tipo pues de contenido, desde tips útiles para las mujeres, hasta llegada de nuevos productos, descuentos, tratamos de responderle siempre a tiempo pues la mayoría de las preguntas pues son precios y ubicación de los distribuidores, tratamos de responderle pues lo más rápido posible para que se hagan pues las ventas efectivamente y en Facebook pues ya estamos llegando a los 12 mil seguidores en 5 meses pues apenas, para que se den cuenta pues como la gran acogida que ha tenido la marca. Pautas, es algo que apenas estamos empezando pues con Lyft, en la revista Biker y en la revista MyBike ya hemos hecho algunas pautas con productos nuevos, entonces mencionamos las características de los productos, los atributos que tiene y la vamos pues como a conocer con imágenes atractivas. Y con Caracol Radio es algo que vamos a hacer próximamente, la idea es hacer como una cuña radial con ellos, hablando de la marca, de los atributos y que se dé a conocer más pues la marca entre las mujeres. Eventos, ya contamos pues como con un material más completo, carpas, dummies y banderines para enviar a eventos y de hecho ya se está pues siendo más activo en ese aspecto, entonces para que sepan que pues que reciben como el apoyo en ese sentido. Recientemente, esto es algo pues muy interesante que les quiero contar, en Giant Cali se hizo un evento para las mujeres, fueron más o menos 50 asistentes, mujeres ciclistas que querían recibir pues como una charla sobre aspectos mecánicos básicos, que muchas veces la mujer se vara y espera que pase el hombre y la rescate, entonces la idea de esta charla pues es como la solución a esos problemas, inquietudes, incluso muy bueno porque sacaban pues a las mujeres adelante que ellas mismas hicieran lo que les acababan de explicar y por aquí está Caterine, la administradora de la tienda y me gustaría que ella les contara pues como a todos ustedes como fue esa experiencia y qué tan buena acogida tuvo. Buenos días, mi nombre es Caterine, pues yo soy de Giant Cali, esta actividad surgió porque hace bueno relativamente poco, venían ya llegando a la casa, íbamos tres mujeres, y me hinché y no teníamos absolutamente nada y pues yo en la tienda era pues lo más obvio que supiera cómo hacer o cargar pues los implementos que, entonces ahí me tocó ya llegar a mi casa caminando porque no tenía otra opción, ahí no tenía, pues no podían recogerlo. Entonces desde hace rato nosotros en el almacén tenemos como un espacio donde podemos digamos hacer este tipo de charlas en un salón social, entonces decidimos hacer el primer taller de mecánica básica para mujeres, empezamos con inscripciones de 50 mujeres, apenas subimos pues el post en las redes, a las dos horas ya estaba copado en todo el cúpula 50. Con Manuel y con Laura pues en la parte de apoyo de LIV, les comenté y de una pues les gustó mucho la idea, entonces como ahí ven un poco pues la imagen, pues se hizo activación de marca, aparte de hacer todos los módulos como algo muy básico, hicimos como una introducción de conocimiento de la marca, algo así como está haciendo Laura hoy, porque muchas mujeres, clientas nuestras tienen LIV, conocen LIV pero hay muchas que no, entonces la idea es como crear esos espacios para que así mismo ellas conozcan y hicimos como un show con testletas para que ellas las vieran los colores y aprovechando como la nueva colección, entonces pues los invito como que también las personas puedan hacer eso, colocaron y compartieron la imagen en LIV Colombia y pues pueden ver como los comentarios, que cuando en Bogotá, cuando en Medellín, entonces son cosas como muy sencillas que podemos hacer, cada uno pues en sus tiendas, en su región y pues marcar una diferencia y aprovechar pues esta marca que tenemos, que hay que explotarla bastante. Gracias. Muchas gracias Caterina, pues ahí pueden ver todos los comentarios que nos hicieron en Facebook, la idea es que hagamos próximamente en Bogotá y en Medellín, entonces aprovechando pues que se va a abrir en Bogotá, Giant Leaf Cedritos, podemos aprovechar esas fechas para activar la marca, convocar mujeres, de pronto invitar a dos embajadoras de Bogotá, Valentina Liscan y María Camila Mora, que mueven bastantes pues otras ciclistas, invitarlas a hacer el evento y como dice Caterina, todas las que asisten usan LIV en este momento, entonces es muy bueno porque ahí conocen la marca, se antojan de cosas y el voz a voz todo eso va ayudando. Bueno y voy a reiterar pues este punto que ahora lo comentaba Daniel, la idea es que las tiendas pues que son distribuidoras Giant Leaf, pues o tipo A, empiecen a cambiar la imagen de las tiendas donde le den más protagonismo al LIV, que ya sea Giant Leaf y no solamente Giant, muchas mujeres preguntan eso donde lo venden, creen que no tiene absolutamente nada que ver pues digamos con Giant y ese digamos ha sido como un limitante de la marca, entonces esto es bastante importante y pues quiero que ustedes lo vean como algo que de verdad pues les interesa a ustedes porque les va a ayudar a vender más. Entonces desde la entrada, eso va a hacer que las mujeres no se pasen en el carro, ve, vi que allá venden LIV y empiecen a asociar también la marca con Giant y que sepan que en todas las tiendas pues donde se distribuye Giant también pueden encontrar LIV. Entonces es bastante importante y hay que trabajar en ese tema. y aquí vemos pues una imagen de Giant Cedritos como está quedando, el diseño pues es bastante bonito, ya casi iba a estar lista y miren pues como quedó el aviso, le da mucho más protagonismo al LIV, entonces para que lo tengan todos en cuenta. Muchas gracias.